EAMOOC es un canal de automatización industrial donde podrás encontrar videos de PLCs, HMIs y escadas, todo en un solo sitio. Semana a semana tendrás desempaquetados programación y configuración de equipos empleados en la industria. En EAMOOC el material se encuentra organizado por listas de reproducción y te permite estar actualizado y desarrollar una curva de aprendizaje ascendente con cada tutorial que observas. Además podrás participar en sorteos de equipo y cursos en plataformas de entrenamiento especializadas. Tienes la oportunidad de acercarte a tecnologías empleadas exclusivamente en ambientes industriales. EAMOOC el canal donde la automatización industrial es fácil.